Un aplauso para las bailarinas por favor Cuando me miras así, contigo hoy ¿Qué puedo hacer en tus ojos? El imán de mi corazón Cuando me miras así, completo estoy Cuando me miras así, yo sé quién soy No pido más, es lo mejor Eres el ángel, luce mi amor En ti puedo ver la libertad Tú me haces sentir que puedo volar Dice que aquí es mi lugar Dice que a ti yo quiero amar Cuando tú me miras así Cuando tú me miras así No hace falta nada más Solo ganas, siento de amar Cuando me miras así, perdido estoy Cuando me miras así, contigo hoy ¿Qué puedo hacer en tus ojos? Tus ojos son el imán de mi corazón Sexy Cuando me miras así, completo estoy Cuando me miras así, yo sé quién soy No pido más, no pido más No pido más, es lo mejor Cuando tú me miras así, yo sé quién soy Cuando 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 me miras así, yo sé quién soy Muchas gracias Aplausos